La historia que voy a contar te pudo pasar De algún conocido que pegó un frasco Se olvidó de vos, te clavó el visto Pero bien que cuando no tenía el genio eras vos El que siempre tenía ese mensaje Salvador Se creía Dios Se creía inmortal Pero no sabía que algún día se iba a terminar El fondo del frasco empezaba a asomar Y ahí vuelve el perro arrepentido Con su mirada tan tierna El hocico partido y con el rabo entre las piernas A manguearle una seca Le dijo que estaba apurado y se tenía que ir Y ahí se rescató lo que pasaba Que hay que convidar al que siempre Te convidaba La historia que pase a contar Te pudo pasar La historia que pase a contar Te pudo pasar Te pudo pasar Te pudo pasar